Hola chicos, en este vídeo vamos a crear la primera figura. La primera figura que vamos a crear va a tener forma de casa. Vamos a ponerle puertas, ventanas, un tejado, etc. Va a ser una figura muy sencilla, pero es para que veáis cómo funciona Tinkercad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a arrastrar el cubo, que tenemos aquí el cubo sólido, ¿vale? Lo del color es lo de menos, pero si pincháis en el color podéis elegir varios colores. En este caso voy a usar este color. Y aquí en el triangulico este le podemos dar para esconderlo o para mostrarlo, porque hay veces que esto molesta un poco. También podemos ampliarlo, arrastramos el cubo, lo ponemos más o menos en el centro. Yo este cubo o esta casa quiero que tenga unas medidas de 50 por 50 por 50. Entonces se puede hacer de dos formas. Cuando hacéis clic sobre el cubo, veis que aparecen aquí unos cuadrados blancos y aparecen las medidas. Por ejemplo, ahora pone que es 20 por 20. Y en este cubo de aquí, o sea, en este cuadrado de aquí, me dice que es 20 de alto. Yo podría hacer lo siguiente. Podría subir, ahora lo estoy haciendo de 50 de alto. Y en este caso lo voy a hacer de 50 por 50. Y podría llevarlo hasta encontrar el 50 por 50. ¿Qué pasa? Hay veces que esto cuesta encontrarlo y nos tiramos mucho tiempo. Entonces, una opción es utilizar la regla. Si le damos a la regla y le damos al objeto, ahora le podemos decir, ¿qué medida quiero que sea de alto? Venga, 50. Y de ancho. De ancho quiero que sea 50. Y de fondo, otros 50. ¿Veis? Y ahora ya tengo el cubo de 50 por 50 por 50. ¿Vale? Y le vuelvo a quitar, le quito lo de la regla. A ver que lo quite ahora. ¿Vale? Entonces, una vez yo ya tengo mi cuadrado o mi cubo, ¿veis? Ahora, una vez ya tengo mi cubo, lo que tengo que hacer para crear la casa es dejar las paredes. ¿Cómo dejo las paredes? Puedo crear un cubo en el interior que sea más pequeño. Si este mide 50 por 50 por 50, voy a crear uno que mida 40 por 40 por 40. Y lo lleno de aire. O es decir, o lo dejo con la forma, en este caso que me hice aquí, en hueco. Por eso el hueco, o sea, el cubo puede ser en modo sólido o en modo hueco. Y voy a hacer lo mismo. Voy a decirle, en este caso, mi cubo va a medir, de alto va a medir 45. En este caso va a medir 40 y 40. ¿Por qué de alto le he puesto 45? Porque así va a tener, en las paredes, en todas las paredes va a tener 5, 5 por cada lado. ¿Vale? Como son 40, deja 5 milímetros por un lado, 5 milímetros por otro lado y por arriba va a dejar 5 milímetros. Ya que debajo quiero que esté visible. ¿Vale? Y tendría que meterlo dentro. ¿Qué pasa? Al ponerlo dentro, yo no lo estoy viendo porque el cubo, al ser más pequeño, no me deja verlo. Sin embargo, puedo verlo por la parte inferior. Lo amplío y veré. Ahora puedo contar cuadraditos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como he dejado, lo he hecho clavado con las medidas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a ver que está en el centro. Bien, cada rejilla, esto no lo he dicho en el vídeo anterior, se me ha olvidado, cada rejilla la podemos ajustar, en este caso, a 1 milímetro. Es decir, cada cuadradito de estos es un milímetro real. Lo podemos poner a 2 milímetros o a 0,5. Para que os hagáis una idea, el típico cuaderno milimetrado sería lo que estamos usando ahora mismo en el tablero. ¿Vale? O en el espacio de trabajo. Pues bien, en este caso, si lo vemos por debajo, veremos que dentro estará vacío. Pero vamos a juntarlo todo. Si yo ahora selecciono los dos cubos, arrastrando desde un lado hasta otro, lo arrastro todo, puedo darle al botón que aparece aquí arriba que pone agrupar. De esa forma, al agrupar tanto el cubo sólido como el cubo hueco, lo que está haciendo ahora, lo podéis ver ahora, se ve más claro que lo ha vaciado. Es decir, si lo tenemos como con aire, pues lo que estamos haciendo es crear las paredes. Y tenemos una pared de 5 milímetros por cada lado, tanto por los lados como en la parte de arriba. Aunque no lo vemos ahora, pero ahí habrían 5 milímetros de separación. Pues de la misma forma, vamos a crear ahora las paredes. O sea, las paredes, pero no, la puerta. ¿Cómo crearemos la puerta? Pues más o menos yo voy a crear una puerta, que en este caso mi puerta va a medir, por ejemplo, 10 milímetros. Lo voy a poner más o menos aquí y de alto, bueno, de alto por 20, sí, va a estar bien. Y podría hacer exactamente lo mismo. Lo selecciono todo y lo vuelvo a agrupar. Y como veis, ahora aparece, en este caso, la puerta. Pues vamos a hacer las ventanas. Para hacer las ventanas, yo voy a crear la ventana que va a ser de 10 por 10 y también de 10. Por 10 por 10 por 10, por ejemplo, vamos a ver cómo queda. Y entonces ahora la arrimo primero a la pared y en el cubo vemos que aparece, si os fijáis, aparece aquí un triangulito. Ese triangulito lo que hace es desplazar la vertical, es decir, el eje Z. Y lo estamos subiendo hacia arriba. Una vez más o menos ya lo tenemos en la posición que queremos crear la ventana, podemos subirlo o bajarlo. Copio y pego, es decir, control C y control V para crear un nuevo objeto o arrastro un nuevo cubo. Y de esta forma lo vuelvo a agrupar. Y ya tengo mi casa. ¿Veis? Ya tengo la casa con las dos ventanas, aunque se han quedado las dos ventanas un poco feas. Pero bueno, lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Tengo la puerta y la ventana. Le podríamos hacer otra puerta aquí, por detrás. Eso ya cada uno que le haga, que decore la casa como quiera. Y ya por último ya solo me falta el techo. El techo puedo crear el objeto techo, que es el que aparece aquí, o el objeto pirámide. En este caso yo voy a usar, por ejemplo, el objeto pirámide porque me gusta más. ¿Qué es lo que tendré que hacer? A ver, primero yo sé que las medidas de la casa son de 50 por 50 por 50. Con lo cual voy a decirle 50 de ancho, 50 de fondo y de alto, sí, de alto voy a dejarlo en 20. Y ahora lo único que me queda es subirlo hacia la parte del tejado. Lo voy subiendo, lo voy subiendo, lo voy subiendo, lo voy subiendo. ¿Veis? Y ya he creado mi casa. Lo último que me quedaría sería agruparlo, por ejemplo, para que ya quede todo del mismo color. Bien, esto mismo, una vez ya tenemos el diseño creado, si lo queremos imprimir con un impresor a 3D, lo único que tendríamos que hacerlo sería exportarlo e imprimirlo. Y eso lo veremos en siguientes tutoriales. Pues bien, hasta aquí hemos creado la casa. Lo que vamos a hacer en el siguiente tutorial, vamos a ver cómo exportarlo y cómo importar otro diseño. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.